Trey ha aparecido en el mundo de duelos, así que es hora de farmearlo. Hola, ¿qué tal? Se ven ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos al nuevo personaje Trey, el hermano de 4. Y este es un evento de lista rondante, eso quiere decir no está en el portal. Tienes que esperar a que te aparezca, eso quiere decir es un poquito más difícil a la hora de farmear. Pero bueno, no es como que sus recompensas sean tan buenas. La verdad es que lo podemos farmear ya que regrese el evento y que nos traigan también nuevas cartas. Eso es en cuanto a cartas. Ahora, ya saben que como siempre les digo, farmeen por las gemas. Es un evento donde no tienes que gastar absolutamente nada, es un duelista de agaratis. Farmeenlo simplemente para sacarle unas cuantas gemitas. Recuerden, el personaje no es desbloqueable, como siempre que es un duelista rondante. Pero bueno, vamos a ver los decks. Nada más que antes de empezar, quiero decirles las dos únicas cartas que son más problemáticas de este personaje. Son nada más dos exis, todo el deck se dedica nada más a invocarse de manera especial y aumentarse ataque o reducir el ataque del oponente. Entonces, solo dos exis hacen todo el problema. El principal es el número 36. Y este lo que hace es que en un turno de cualquier jugador reduce a cero el ataque de un monstruo. Eso quiere decir que en tu último turno, cuando quieras farmear, te podrías reducir a cero y con eso perderías el farmeo. Cosa que si tienes un deck que te pueda destruir un montón de monstruos, no hay tanto problema. O que puedas destruirlo en el último turno, también no hay tanto problema. O también, si tienes Book of Moon, puedes voltear en el último turno y listo. Varias opciones por ahí. Y el otro es el número 6, el cual te puede partir a la mitad de tus puntos de vida. Entonces, varios decks que necesiten de puntos de vida, sufrirán con esto. O sea, prácticamente todos los decks de farmeos que necesiten a Ra. Pero bueno, ahora sí vamos a ver los decks rápidamente. Les voy a presentar tres decks. Primero, tenemos el de Claudianos. Como acabo de decir, los decks con Ra podrían perder un gran porcentaje de sus duelos. ¿Por qué? Por el monstruo número 6, que les puede partir a la mitad. Pero por eso estamos llevando castigos divinos para poderlos negar. Ojo, aún tengo que testear todavía más este deck. Durante el fin de semana, les posteo si realmente se necesita negar al monstruo. Ya que es posible que le dé prioridad a sacar a sus demás monstruos. Sus demás exis. Y una vez que se llena el campo con cosas que no puede quitar, pues ya. Como nuestro deck no le va a destruir monstruos, pues no va a poder sacar a otro monstruo. Entonces, si es así, ya no necesitaríamos estas dos cartas, sino que podríamos poner la tercera copia de la barrera espiritual para no recibir daño. Y otro Claudiano para poder asegurar siempre a los Claudianos tener nueve cartas y nueve cartas en lugar de ocho y ocho. Y bueno, también puse, por si les dudas, una carta para aumentar puntos de vida. Esta puede ser también de Zeus Solemnium. No está en esta carta de Vaca de San Antonio. Y bueno, lo mismo de siempre. Necesitamos convocar a un Claudiano que no va a ser destruido. Y cartas para no recibir daño. Seradias que puede buscar el santuario en el cielo. Y también la barrera espiritual. Recomendación. Sonrisa de Alada que tiene Kotori para poder, cada vez que saquemos un hada, poder recuperar puntos de vida. Y no necesitar tanto de las cartas de aumentar puntos de vida. En caso de que no tengan Sonrisa de Alada y vayan a usar otra habilidad. Les recomiendo mínimo tener tres cartas que aumenten puntos de vida para asegurar al principio sacar uno. Vale, y turno final. Convocamos al dragón al lado de Ra. Pagamos los puntos de vida. Y listo. GG. Vale, siguiente deck. Es otro deck que siempre estamos recomendando. El deck de Yuvel. Desgraciadamente no podemos usar a Yuvel. Así que no es tan bueno. No vamos a empezar sí o sí con un Yuvel y una carta destructiva. Y también que el deck se va a hacer un poquito más caro. Debido a que nada más tenemos tres Yuvel. Entonces para asegurar sacar un Yuvel rápido vamos a necesitar por lo menos dos brujas o sangan que puedan sacar a Yuvel. Por las cartas de destrucción no hay tanto problema. Podemos tener las nueve de siempre. Plantar Pathfinder que puede buscar la Isla del Rey del Fuego. Y Yaksha que también puede destruir monstruos. Y también es buscado. Destruimos a Yuvel. Se convoca el Yuvel Terror Encarnado. Y como este está destruyendo a todos los monstruos. Ya no nos preocupamos por el que nos parta la mitad. O el que nos quita puntos de vida. Porque tampoco necesitamos puntos de vida de todas maneras con este deck. Y listo. Último turno. Convocamos al dragón de montaje. Descartando los dos Yuvel peor pesadilla. Luego cambiamos una Isla del Rey del Fuego por la otra. Para que se autodestruya la segunda forma. Y salga la tercera forma que está en el cementerio. Y listo. El dragón de montaje se lo damos con el Espía de Shien. Para luego atacarlo con el mismo Yuvel. Más de 10.000. Ojo. Habilidad. Les recomiendo algo que les aumente puntos de vida. O que puedan aguantar más con eso. Como combustible de duelos por ejemplo. Eso se lo pongo de ejemplo. En caso de que no tengan esta carta. Y vayan a usar el deck de todas maneras. Sin los buscadores. Lo que aquí les recomiendo es. Solamente tener un solo de estos. Un solo de estos. Y es tres de estos. Para que así con Robar Sentido de Oscuridad. Tengas más probabilidad de sacar sí o sí a Yuvel. ¿Con qué lo rellenas? Puede ser con puras cartas de robo. Como Jarras de Codicia. Lo único es que este güey no va a tener los 10.000 de ataque. Así que puedes ponerle algo para aumentar el ataque si quieres. O también puedes meter otro monstruo de relleno. Nada más con un nivel muy alto. Un nivel 12. Y listo. Que no sea de oscuridad por supuesto. Vale. Y nos vamos al último deck. Que muchos me han estado recomendando. Pero que yo nunca he querido sacar. Por el hecho de que es muy caro. Lo intenté hacer lo más barato posible. Es un deck que siempre están recomendando en la página de Duelings Meta. Las chicas magas. Lo malo como dije es que 3 chocos y 3 vallas es demasiado caro. Entonces yo lo reduje a una sola pasada de la caja. Por una sola pasada ya tendríamos 3 manzanas y 3 limón. Porque es bueno el deck aparte de por su aceleración. Porque cuando convocas a una de estas dos. Si te atacan puedes convocar a otra desde la mano. Y como el oponente no sabe lo que hace es no atacar simplemente. Entonces es lo que lo hace muy bueno. Por eso es que dije bueno 3 y 3 de esta está bien. Lo hacemos más barato. Pero si aún así necesitamos por lo menos una valla. Una choco para tener también este 5 monstruos. De tipos lanzadores de conjuros. Digo podrían hacerlo incluso sin una choco. Pero pues de todas maneras mínimo van a estar una valla. Y las cartas con las que rellenen van a ser de robo me imagino. Pero bueno turno final lo que van a hacer es fusión magicalizada. Tirando 5 monstruos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos en realidad 6 si es que tienen a un choco. Ya con eso sale el mago quinteto. Quinteto va a destruir todo. Y ya no te tienes que preocupar por nada. Ojo aquí voy a poner una nota en un rato. Lo invocamos al vasallo cuidador de tumbas. Con doble ataque unido. Y ya va a tener con solamente el mago quinteto. Esto tiene 9700. Eso quiere decir que con cualquier monstruo que tengas en el campo. De las chicas magas. Ya vas a tener más de 10 mil de ataque. Igual recuerden que si le sobra una vara. Digo esta le sirve para robar. Si le sobra una en el turno final. Se lo pueden equipar también al mago quinteto. Y listo ya va a tener más de 10 mil de ataque tu vasallo. Y bueno. Cartas extras. Es la que ponen en la página de Dolings Meta. Barrera arcana. Desgraciadamente son de caja. Por eso es que aunque sea N. Digo. Tal vez no la tengan las personas. Pero es un muy buen robo. En caso de no tenerlo. Jarra de Codicia es tu mejor opción. Aquí la habilidad puede ser la verdad la que sea. Robar sentido luz. ¿Por qué? Porque los únicos monstruos de luz que tenemos son limón. O esta. Entonces hay más probabilidades de sacar a limón. Un 75%. O también pueden usar robar sentido tierra. Para robar a valla. Si es que tienen más vallas. Claro. O robar sentido fuego. Esa sí asegura más. Pero creo que no muchos tienen robar sentido fuego. En el mundo de sexal. Vale. Ahora sí. La nota que les iba a decir acerca del mago quinteto. No sé si la esfera. En el turno en que invoques a este. Y vayas a destruir todo. La esfera activa efecto. Para poderte reducir ataque. No estoy seguro si lo puede activar en respuesta. Pero bueno. En todo caso. Como ya habíamos mencionado. Podemos voltearlo boca abajo. O destruirlo con alguna carta. Hoy en día existen varias opciones para destruir. Y listo. Estos son los decks de farmeos. Les estaré poniendo las repeticiones de los duelos. En la descripción. Y también conforme vaya testeando más. Les mejoro los decks. O les digo si no es necesario una carta. O si sí es necesario una carta. Vale. Eso será todo por este video. También los decks los encontrarán en la descripción. Por cierto. Muchísimas gracias por verlo. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal Seren Un Hecho. También no olviden compartir este video con sus amigos. Para que sepan cómo farmear al hermano de 4, Trey. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!